El cambio del modelo productivo tiene que venir de la mano del conocimiento, la investigación y la innovación. Este centro tiene esa vocación de transferir conocimiento a las empresas del sector en la provincia de Cádiz de forma que el valor añadido de esas investigaciones se quede en esta provincia y tenga que venirse a esta provincia y al resto del sector internacional a beber de las fuentes de la investigación en la provincia de Cádiz. Y de alcanzar marcos de desarrollo y colaboración en proyectos que son apuestas claras de futuro y en este caso apuesta por las nuevas tecnologías, por el IMAX de Magí, por la mejora de la competitividad y por la calidad de nuestras industrias especialmente en sectores tan fundamentales para la provincia de Cádiz, para toda Andalucía como es el sector aeronáutico o la industria naval.